No hace mucho tiempo se estaba dando la bienvenida a esta emisora. No voy a negar que durante este tiempo ha habido altos y bajos en nuestra relación. Pero creo que ha quedado claro mi talante democrático. Sin embargo, esta mañana me he dado cuenta de que durante todo este tiempo habéis estado conspirando contra la emisora. La verdad es que me da igual porque no sois enemigos a tener en cuenta. Sin embargo, habéis cometido dos errores. Primero, habéis profanado mi despacho. Esto estaba encima de mi mesa esta mañana y todavía se respiraba el olor de la profanación, de la violación. Segundo, habéis hecho públicos nuestros problemas internos. Hoy, todos los periódicos nacionales publican una carta que estoy seguro que ha salido de aquí. La firma un tal José María. Yo sé perfectamente que aquí no hay ningún José María, pero los que llevamos años en esto sabemos perfectamente cómo se confeccionan las cartas al director. Cuántas no me habrá tocado escribir a mí. En fin, ya que están puestas las reivindicaciones encima de la mesa, os diré que me las paso por el forro de los cojones. Y que de los cinco contratos que tenía pensado firmar con vosotros a final del verano, se van a reducir a dos. ¿Alguna pregunta? Sí, yo sí que quisiera decir algo. Te escucho. Me gustaría decir que... que estoy hasta los cojones de ti y de tu hipocresía. Mira, yo no os quito esa carta. Vamos, ni sé lo que dice. Pero estoy deseando leerla para descojonarme de tu puta cara de soplapollas. Solo espero que algún día te encuentres con alguien que te explote, humille y desprecie como tú lo has hecho con nosotros. Yo me voy de aquí, es que no aguanto más. Pero antes igual me gustaría cobrar mi finiquito.